Sobre la luz, efectivamente, lo ha dicho antes la vicepresidenta Cuarta, estamos trabajando efectivamente en ver de qué manera podemos dar respuesta a este incremento, en fin, yo creo que exorbitante del precio de la luz y que efectivamente necesita una respuesta por parte del Gobierno de España. Estamos trabajando en ello y, por tanto, no quiero adelantar tampoco los siguientes pasos, pero esa empatía, esa sensibilidad la tenemos con los consumidores, con la industria también y, por tanto, esperamos darle respuesta más pronto que tarde. Sobre Ceuta y Frontex, bueno, es una opción que está sobre la mesa. En todo caso, lo que tienen que saber los ceutis, también los merillenses, es que, desde luego, tanto la presencia de la Policía Nacional garantiza el que efectivamente podamos controlar las fronteras de manera eficaz y, por tanto, salvaguardar, digamos, nuestra integridad territorial para que no suceda lo que sucedió hace unas semanas. Y sobre el salario mínimo interprofesional. Bueno, yo vuelvo a reivindicar el que este Gobierno ha sido el Gobierno que más ha subido el salario mínimo interprofesional durante los últimos años. Pero, ahora mismo, lo importante, lo relevante es la creación de empleo, la consolidación del crecimiento económico. Por tanto, vamos a hablar con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos, pero el principal objetivo que tiene el Gobierno de España es consolidar la recuperación económica, es consolidar estos extraordinarios datos que estamos teniendo de afiliación a la seguridad social y, por tanto, recuperar mucho del, por desgracia, empleo perdido que el confinamiento y la respuesta a la emergencia sanitaria pues tuvimos, registramos el año pasado, durante el mes de marzo y el mes de abril.